Conocido como uno de los raperos más populares de la década de 2000, después del lanzamiento de su primer álbum, ganó una popularidad sin precedentes. Nelly demostró ser un creador de éxitos, convirtiéndose en el rostro de la fusión del hip-hop y la R&B a inicios de la década de 2000. La voz de Nelly se escuchaba en todo el mundo. Cornel Irel Haynes Jr. Nacía el 2 de noviembre de 1974 en Austin, Texas, hijo de Ron Damage y Cornel Haynes. Su padre estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y poco después de su nacimiento, la familia vivió en España hasta que cumplió los 3 años. A la edad de 7 años sus padres se divorciaron y su madre se mudó a St. Louis, Missouri. Cornel pasó tiempo con otros miembros de la familia durante algunos años, hasta que su madre se mudó a University City, un suburbio del condado de St. Louis. Allí cuando comenzó la escuela secundaria, Cornel centró su atención en jugar béisbol y escribir rimas. Cornel comenzó a asistir a entrenamientos en los campamentos para los Bravos de Atlanta y los Piratas de Pittsburgh. También jugó para la Asociación de Béisbol Amateur de St. Louis, mientras asistía a University City High School. Durante su último año de escuela secundaria en 1993, formó un grupo llamado St. Lunatics, con sus compañeros de escuela Robert y LaBelle. El trío comenzó a presentarse en espectáculos de talentos locales, universidades y clubes nocturnos, y pronto se le unieron los amigos Torgy, mejor conocido como Murphy Lee, Ali Young y Corey. Cornel comenzó a usar su apodo de Nelly, y pasó de ser una gran promesa como jugador de béisbol profesional a querer convertirse en una estrella del rap. Aunque Nelly nunca ha dicho el significado de su apodo, probablemente comenzó a usar su nombre artístico de Nelly como una versión corta de su nombre real Cornel. En 1996, el grupo lanzó el sencillo de producción propia Gimme What You Got, que vendió casi 10.000 copias y obtuvo un éxito regional. Debido a este éxito, el grupo luchó por lograr el éxito fuera de St. Louis, pero el éxito no se mantuvo, y el grupo decidió que Nelly estaría mejor como solista, que podría llamar la atención sobre el grupo entero. No pasó mucho tiempo antes de que se demostrara que la teoría era correcta, ya que Universal firmó con Nelly un contrato en solitario en 1999. Después de firmar, Nelly descubrió que su amigo Lavelle, mejor conocido como Cityspot, había sido arrestado. Fue entonces cuando comenzó a usar la tirita debajo del ojo izquierdo, y la convirtió en su marca registrada, en un intento de que Cityspot supiera que no la había olvidado de alguna manera. Al principio, personas dentro del sello no gustaban de Nelly por ser un rapero del medio oeste, y no le veían mucho futuro en un momento en el que el hip hop estaba dominado por la costa este y la costa oeste. A pesar de los comentarios negativos que recibió desde dentro del sello, el sencillo debut de Nelly Country Grammar fue un éxito, alcanzando el número 7 tanto en el Billboard Hot 100, como en la lista de sencillos del Reino Unido. Reconociendo el potencial de Nelly, el sello comenzó a cambiar de opinión y permitió que comenzara a trabajar en su álbum debut. Su álbum debut, Country Grammar, fue lanzado en junio del 2000. El álbum fue un gran éxito, el álbum introdujo un sonido único de San Luis, y presenta el estilo vocal pop de Nelly con canto de rap y acento del medio oeste de Missouri. Country Grammar recibió muchos elogios, elogiaron el estilo vocal de Nelly y la producción del álbum. Encabezó la lista Billboard 200 de Estados Unidos durante 5 semanas consecutivas. El álbum vendió 235 mil copias solo en su primera semana, y para octubre de 2000, el álbum había vendido 3 millones de copias y fue certificado 3 veces platino. Además del exitoso sencillo Country Grammar, el álbum contenía los exitosos sencillos E.I., Ride With Me y Butter Up. Por este álbum Nelly recibió dos nominaciones a los Grammy, por Mejor Álbum de Rap y Mejor Interpretación de Rap en Solitario. Ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en los premios BET, y ganó a Mejor Video de Rap en los MTV Video Music Award con Ride With Me. A inicio de 2001, debido a su gran popularidad, Nelly hizo aparición en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que fue encabezado por Aro Smith y N. Singh, que también contó con apariciones de Mary J. Blige y Britney Spears. En junio, Nelly regresó al estudio con Sam Lunatics y el grupo lanzó su primer álbum, Free City. El álbum fue un éxito comercial ya que debutó en el número 3 del Billboard 200, con 196.000 copias vendidas en su primera semana, y fue certificado a platino un mes después por vender un millón de copias. El título Free City provino de su quinto miembro City Spot, que aún seguía encarcelado en el momento del lanzamiento. El álbum contenía el sencillo Midwest Swing, un éxito moderado. Ese mismo año, Nelly hizo su debut cinematográfico en la película Snipes. Al año siguiente, Nelly regresó con su segundo álbum, Nelly Bill. Este álbum fue un gran éxito. Nelly Bill debutó en lo más alto del Billboard 200 de Estados Unidos, con venta de 715.000 unidades solo en la primera semana, y para los próximos meses había vendido millones. Unas semanas después de debutar en el número 1 en el Billboard 200, Nelly se encontró ocupando de manera impresionante el primer lugar en 10 listas diferentes de Billboard. Su sencillo Hot In Here estaba en todas partes, y se llevó el premio Grammy a la mejor interpretación masculina de rap solo, mientras que el seguimiento Dilema con Kelly Rowland, ganó el Grammy a la mejor interpretación rap cantada. Con sencillos adicionales como Worked, Air Force One y Pym Juice, Nelly dominaba las ondas de radio. En 2003, Nelly lanzó The Dirty Version, The Re-Invasion, un álbum de Rhythmies que incluía el exitoso sencillo It's You. Ese mismo año, Nelly contribuyó en el sencillo Shake Ya Tail Fetter con Diddy y Morphe Lee para la banda sonora The Bad Boys 2. El sencillo significó otro éxito número 1 para Nelly. Ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo. En febrero de 2004, Nelly hizo aparición por segunda vez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, junto a Janet Jackson, Justin Timberlake, Diddy, Kid Rock y Jessica Simpson. Para septiembre de ese mismo año, Nelly lanzó dos álbumes, Sweat y Suit. Suit, un álbum orientado al R&B, debutó en el número 1 en la lista de álbumes de Billboard, y Sweat, un álbum orientado al rap, debutó en el número 2, manteniendo a Nelly en lo más alto del mundo de la música. El álbum Suit contenía el sencillo Over & Over, un dúo con la estrella de la música country, Tim McGrath, que se convirtió en un éxito. El álbum también produjo los sencillos My Place y N'Day C. En cambio, Sweat contenía los sencillos Nah, 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 Flap Your Wing y Tilda Head Back. Al año siguiente, en marzo de 2005, Nelly recibió un duro golpe, ya que su hermana Jackie murió de leucemia después de dos años de lucha con esta enfermedad. Desde su diagnóstico en 2003, Nelly y su hermana iniciaron la campaña de Jessos for Jackie, que consistía en educar a los afroamericanos sobre la necesidad de obtener más donantes de médula ósea y células madres. En mayo se estrenó The Longest Year, una película de comedia deportiva en donde Nelly interpretó el papel de Earl Maggett. La película fue un éxito de taquilla. Nelly también contribuyó en la banda sonora de la película. En noviembre de ese mismo año, Nelly lanzó Sweat Suit, una compilación de canciones de los álbumes Sweat y Suit. La compilación incluía nuevas canciones, entre ellas estaba Griggles. La canción fue un éxito, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y se mantuvo en el primer puesto durante dos semanas consecutivas. Incluso fue nominada a un Grammy. Durante los siguientes dos años Nelly no lanzaría álbumes y sería visto principalmente como artista destacado en álbumes de R. Kelly, T.I. y Achanty. Con esta última fue noticia por su romance, ya que ambos eran muy populares. Después de tres años sin sacar álbum, Nelly lanzó su quinto álbum Brass Knuckles en septiembre de 2008, que alcanzó el número 3 en la lista Billboard 200. El sencillo que ocupó el lugar más alto en las listas fue Party People, alcanzó el puesto 40 en el Billboard Hot 100. Y los siguientes dos sencillos, Steppe con My Jays y Buddy and Me alcanzaron el puesto 90 y 42 respectivamente. En total, Brass Knuckles vendió 223 mil álbumes. Si bien todavía le valió para obtener la certificación de oro, fue el número más bajo de álbumes vendido en la carrera de Nelly hasta ese momento. Dos años después, Nelly regresó con su sexto álbum 5.0. El álbum debutó en el número 10 en el Billboard 200, vendiendo 63 mil copias en su primera semana en los Estados Unidos. Una baja considerable en comparación con sus anteriores álbumes. A pesar de eso, el sencillo principal del álbum Just a Dream fue un éxito. La canción hizo su primera aparición en la lista, debutando en el número 2 en el Billboard Hot 100. Además, impactó en las listas de éxitos de todo el mundo. Fue el sencillo más exitoso de Nelly en 5 años desde Gribbles. En 2013, Nelly lanzó su séptimo álbum, M.O. El álbum debutó en el número 14 en la lista Billboard 200, con venta de 15 mil copias en la primera semana. Esta fue la primera semana de ventas más bajas de la carrera de Nelly. En su segunda semana el álbum vendió 5 mil copias más, y en la tercera semana el álbum vendió 3 mil copias más, elevando las ventas totales del álbum a 23 mil. Una completa decepción, poco a poco las personas iban olvidando a Nelly. Aunque no todo fue decepción en este álbum, ya que contenía los sencillos Hey Portia y Get Like Me, que fueron bien recibidos por el público. Después de que sus últimos álbumes no lograran el mismo éxito que los demás, Nelly comenzó a enfocarse en otras áreas de su carrera. De 2014 a 2015, Nelly protagonizó el programa de telerealidad Nelly Bill, que duró dos temporadas. La serie trataba sobre la carrera musical y actoral de Nelly, y sobre la crianza de sus cuatro hijos, dos de ellos biológicos y los otros dos de su difunta hermana. En 2015, Nelly fue arrestado por posesión de drogas cuando su autobús turístico fue detenido durante una parada de tráfico de rutina. Si bien el rapero fue acusado inicialmente de un delito grave de posesión, terminó declarándose culpable de dos delitos menores de posesión de marihuana y parafernalia de drogas, y fue sentenciado a un año de libertad condicional. Al año siguiente volvió a estar en las noticias después de que se informara que le debía el IRS 2.4 millones de dólares en impuestos atrasados. Si bien no se informó el resultado del incidente, al parecer Nelly pudo llegar a un acuerdo de pago con los federales. En 2017, Nelly se encontró nuevamente en problemas. Fue arrestado por cargos de violación después de que una mujer lo acusó de agredirla sexualmente mientras pasaba el rata en su autobús de gira. El rapero negó la acusación y emitió un comunicado declarando su inocencia. Permítanme decir que estoy más que sorprendido de haber sido objeto de esta acusación falsa. Soy completamente inocente. Estoy seguro de que una vez que se analicen los hechos, quedará muy claro que soy víctima de una acusación falsa. Los cargos finalmente se retiraron después de que la presunta víctima se negara a cooperar. Si bien Nelly ha perdido relevancia desde 2010 hacia acá, actualmente sigue haciendo música. En 2021 lanzó su octavo álbum, Heartland, bajo Columbia Records. Para este álbum Nelly se enfocó en el rap country. El álbum llegó al puesto 45 en el Billboard 200, lo que parece demasiado lejos de su época de gloria. Sin embargo, logró ingresar al top 10 de la lista de álbumes top country de Estados Unidos. En 2021 también Nelly fue honrado con el premio I Am Hip Hop. Como reconocimiento a su gran carrera como rapero. Nelly fue uno de los primeros raperos monstruosamente exitosos. El rapero de Saint Louis siempre se mantuvo fiel a sus raíces. Llevó su estilo regional de rap a la corriente principal, con un estilo completamente novedoso. Nelly fusionó el rap con el pop, atrayendo a fanáticos de ambos géneros musicales con ganchos pegadizos. Podríamos decir que Nelly fue en su momento lo que hoy es Drake. Ambos recibieron muchas críticas por sus estilos de rap cantados. A menudo se crean debates sobre quién eso fue mejor en su mejor momento, Nelly o Drake. ¿Tú qué dices?